Cerca de 50 micro, pequeñas y medianas empresas concluyeron su formación como parte del programa Digitalízate, una de las estrategias implementadas para impulsar el crecimiento de los negocios locales mediante el uso de nuevas tecnologías. Al respecto, el titular de la Secretaría de Fomento Económico y de Trabajo, Ernesto Herrera Novello, señaló que existe un apartado del T-MEC donde se permite el acceso a empresas de servicios y comercio digital de México al mercado de Estados Unidos, en igual de condiciones, una opción de mercado para empresas de los sectores y el medio hospitalario. Digitalízate tuvo una duración de 14 horas y fue completamente gratuito bajo la coordinación de la Dirección de Fortalecimiento Empresarial de CFOED. Consistió en siete sesiones virtuales impartidas por especialistas que expusieron diferentes temáticas con el objetivo de poner al alcance de las firmas yucatecas la información fundamental y las herramientas necesarias para lograr su inclusión o consolidación en el ámbito digital. Se abordaron mecanismos de venta en línea y estrategias de fijación de precios. También se brindó información relativa a la iniciativa hecha en Yucatán y su presencia en el mercado libre y Amazon como tiendas oficiales. Notivision